No, creo que le gusta más a ustedes que a mí, me parece. Sospecho eso. Hablando de ruido, hace ruido que cambies el capitán. ¿Por qué decidiste que Gattoni no sea el capitán el próximo lunes? No, bueno, los últimos partidos venía siendo elías. Pero no jugaba Gattoni. Claro, sí, pero bueno, ahora va a continuar siendo Jalil, que se lo ha ganado. Pero tenemos varios jugadores que pueden ser en determinados partidos capitanes. Yo lo hablé hace 10 días, creo, con ellos. Elías, Blandi, Batalla. Así que bueno, tenemos jugadores buenos, profesionales, serios, disciplinados. Así que cualquiera de ellos puede predicar con el ejemplo. En todas las conferencias nombrás a Gia y siempre, Darío, te gusta como titular. Sí, evidentemente es un gran jugador. Un chico muy joven, que ha demostrado en muy poco tiempo, da respuestas importantes. Así que es un jugador al cual valoramos mucho. Y esperemos tenerlo muy rápidamente con nosotros. Rubén, ayer Riquelme dijo que en el fútbol argentino nadie juega lindo. ¿Coincidís un poco con esa visión? También habló de lo que hablaste recién vos, ¿no? De un parate largo que tuvo el fútbol argentino en general, que se va a ver quizá mejor juego a partir de la quinta, sexta, séptima fecha. Sí, lo dijo Román, que fue un grandísimo jugador y ve muy bien el fútbol. Es difícil no estar de acuerdo. Lindo jugar al Manchester City, después en el resto del mundo y la selección argentina. Después lo demás, se puede jugar bien al fútbol. Lindo es darle un toque distintivo en la parte estética y el fútbol de hoy en día te lo permite muy poco. Tiene que tener una gran cantidad de jugadores, todos juntos al mismo tiempo, con poder de desequilibrio. Y eso cuesta mucha plata. Lindo es difícil, lo decís. ¿San Lorenzo juega bien? Sí, yo creo que somos un equipo que todavía está en formación, que terminamos el torneo anterior teniendo muy buenas respuestas y buen juego. Todavía no hemos alcanzado ese nivel. Lógicamente, como decía acá, él, tres meses sin jugar. Nosotros hicimos una pretemporada de altísima intensidad y larga, de tres semanas. Creo que se notó mucho el primer partido y el primer tiempo de la segunda fecha. Y el otro día el equipo se lo vio mucho más suelto, más dinámico. Pudimos sostener la intensidad del juego de principio a fin, pese a que hacía muchísimo calor. Pero bueno, creemos que a medida que vayamos sumando cantidad y calidad de trabajo y semanas y competencia, iremos acrecentando el nivel de rendimiento. Y acá en casa cada vez hace más fuerte, San Lorenzo. Eso es un poco lo que venía buscando vos. Bueno, sí, obviamente que siempre es importante, si uno tiene aspiraciones de pelear arriba, tener una localidad fuerte. Nosotros el torneo anterior lo logramos y esperamos lograrlo en este también. Bueno, dijiste que el equipo lo tenías un poco en la cabeza. ¿No querés confirmarlo? ¿No está todavía para confirmarlo? No, yo para... Teniendo en cuenta que nos queda dos entrenamientos, nunca sabés si un jugador puede tener algún problemita. Pero no va a cambiar demasiado el que jugó el último partido. Estás logrando, o por lo menos teniendo una variante de sacar a ser útiles entre tiempo. ¿Es para darle más minutos al Eguizamón porque también lo ves bien? ¿Es para encontrar alguna variante en ataque? Bueno, es una suma de ambos factores. También es cierto que nosotros, sobre todo, los dos partidos que jugamos acá de local, no es normal, natural o lógico jugar con 40 grados de temperatura. Entonces a veces, por ejemplo, el primer partido con Arsenal, todos los cambios lo hice por un tema estrictamente de físico y de cansancio. Algunos jugadores sintieron mucho más el esfuerzo de la pretemporada tan intensa y tan larga que otros. Ceruti hizo un caso, Perro Barrios también, Gonzalo Luján también, pero ahora ya están, te diría, casi en plenitud. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias! 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 Gracias.